Y una mujer exclusiva, una mujer que no tiene tantos, que no ha pasado por tantos hombres Es más atractiva Yo no he conocido un hombre que diga Mientras más paseada la morra más me gusta Porque dices que las tratemos mal Yo nunca he dicho que tratemos mal a las mujeres Yo lo digo con mucho orgullo, soy hijo del matriarcado ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Paper Sheet Las mujeres no saben lo que quieren Pero yo que soy un frustrado, inseguro hombrecito, sí Porque solo he estado con mujeres iguales o más tóxicas que yo Y con el amor propio por los suelos como para salir con el temach Mis chavos, ¿no les pasa que cuando ven a una mujer lo primero que les llega a la mente Es el número de masacuatas que ha tenido que engullir antes de salir con este hombre sigma? Que casualmente creció sin padre ¿Te molesta lo que tu novia hizo hace 5 años cuando no la conocías? Pero a todos ¿A ti te gusta una morra que trae una chistorial de 35 vatos? No, es biológico Es biológico a todos los hombres Ese es el pedo que nos enseñan que eso está mal Definitivamente Una fémina que se ha entregado a múltiples parejas Es considerada como una papita que se cayó al suelo Por lo tanto ya la chupó el diablo No es que claramente no entiendo el concepto de ejercer libremente tu sexualidad Pero los hombres si podemos estar con 100 mujeres o más Si contamos como mujer cada chaquetón que me he puesto en internet Porque ninguna mujer me ha hablado en mi vida Y no hay pedo Porque un cerrojo que se abre con cualquier llave no sirve Pero una llave que abre cualquier puerta es una llave maestra Una disculpa Aplicar las metáforas del Tematch me hicieron un 50% más inseguro Fuera de que justo vi como raparon a Fofo Y luego como fue enchilado por Hot Spanish por ambos orificios Pero no todo en la vida es conseguir visitas intoxicando a tus fans También hay que protegerse Y que mejor manera de hacerlo que con Surfshark VPN papá El patrocinador de este video Por supuesto Surfshark VPN es una red privada que protege tu información confidencial Como tus datos bancarios, contraseñas y nombre de gobierno Mientras navegas las superficiales aguas del internet Al enmascarar tu dirección IP y datos de navegación que no quieres que tu mamá vea Mientras estés conectado a la red pública del café internet Para ver a tiktokers envenenarse por visitas Pero cambiar tu dirección IP tiene muchos otros beneficios Fuera de que la tóxica no sepa por donde andas Como desbloquear descuentos en productos como vuelos Viajes Y contenido que no está disponible en el Netflix de tu país Solo tienes que cambiar tu ubicación con Surfshark VPN a cualquier ciudad específica Por ejemplo, puedes cambiar tu ubicación a Denver, Colorado con un solo clic Y voilà Ya podrás ver Spider-Man Into the Spider-Verse ¿Qué están esperando para descargar Surfshark VPN? Link en la descripción Y no olviden de utilizar mi código ROBRO para obtener un 83% de descuento Y 3 meses completamente gratis Para que tengas un número ilimitado de dispositivos cubiertos por Surfshark VPN Regresando con nuestro compita que tiene que constantemente demostrar que es un macho Con el poder de tener a las mujeres como máquinas que nos tienen que servir Porque así lo dicta la naturaleza Les decía que debemos tener una mentalidad de alfas, sigmas, acomplejados mis compas Si vas a hacer el ridículo en redes, hazlo como hombre Si vas a estar proyectando tus inseguridades, hazlo como hombre Inclusive si vas a tomar agua, hazlo como hombre Y no tiene nada que ver que esté enamorado con la figura masculina Es más Quiero y respeto tanto a mis otros compas, hombres Que por eso les ordeno que ni se les ocurra Ser simp de una mujer Eso está prohibido Además, ¿para qué quieres ser simp de un streamer cuando puedes ser el simp de un hombre? Sobre todo porque el temach te dará la atención Que nunca te dio tu papá Cuando en realidad al hombre nos atrae la mujer que es exclusiva La mujer que sabes que es para ti nada más, que te eligió a ti Y obviamente no andas por la vida preguntándole Oye, ¿y con cuántos vatos uno quiere saber? Y uno detecta en el comportamiento cuando la morra tiene un pinche historial El otro día me contaron una historia Con que si pones mucha atención puedes notar si una mujer ha estado con varios hombres Observando qué tan inseguro te hace sentir O qué tanto te supera en poder adquisitivo Es que se me olvidó decirles que aparte de ser un hombrecito inseguro y acomplejado También soy un experto en naturaleza y comportamiento femenino Avalado por las 500 horas de machismo tóxico que he producido en TikTok Pero es que simplemente tengo que saber cuántos camotes se ha desayunado mi mujer Para saber si luego se va a ir con un hombre más exitoso Y seguro de sí mismo Y pueda mantener tranquila mi... Misoginia Narcisismo Ignorancia Y cosificar constantemente a la mujer para ocultar mi homosexualidad reprimida Al dar tips de ligue homoeróticos Será Lo que estaremos viendo a lo largo del video Vamos a empezar Mis chavos Me temo que no saben cuál es el verdadero camino del hombre Ya que las mujeres se han dedicado a arruinar nuestra libertad Con sus marchas por igualdad Respeto Y que las dejen desabrociar señores apestosos que le van a la América Durante estos últimos 20 años No temáis más pequeños hombres que piensan en otros hombres cuando piensan en una mujer Que sus peores complejos de inferioridad y complejo de dipo Se han manifestado en el temach Un hombrecillo que dice saber cómo tratar a las mujeres Cómo enclocharlas Una palabra inventada que utilizan sus borregos en su masculina comunidad Porque asume que sus inseguridades y represiones sexuales Hacia sus compitas Son las que todos los hombres sentimos Yo no he conocido un hombre que diga Mientras más paseada la morra más me gusta Yo no lo he conocido Tal vez ahorita en los comentarios sale uno que dice sí Pero la mayoría de los hombres de todas las tribus De toda la historia siempre han valorado eso Siempre han valorado la exclusividad en una mujer Ya ven que las mujeres son como los camiones Que pasan de colonia en colonia recibiendo a otros hombres Para que depositen sus mecánicos Y luego los botan para recoger a otros en la próxima parada Déjame te pregunto una cosa temachito Wow Me acabo de dar cuenta que probablemente se autoyamó el temach Por copiarle a de chivo Con de macho pero más corto Punto menos para el machito Perdón Te decía que si en verdad crees que a una mujer se le hace atractivo un hombre Que ha sido pisoteado por mil mujeres Pero a nosotros eso nos da asco Aunque en ambos casos probablemente tendrían muchísima experiencia Y eso es lo que cuenta Como pudieron observar El machito es incapaz de ver una postura diferente a la suya Ni siquiera la de una mujer que es exactamente la opuesta a la suya Su antítesis que necesita para poder llegar a una síntesis Para los compitas del temach Que cómo vas a saber qué tan chidas están las boobies Si no puedes ver las dos al mismo tiempo Es que las mujeres no entienden que les debería de gustar un hombre Un hombre que tiene o ha tenido muchísimas parejas O por lo menos eso creen los hombres inseguros Con el machismo arraigado hasta sus diminutos huevillos Pero en el caso de la mujer Ella debe mantenerse exclusiva Y una mujer exclusiva Una mujer que no tiene tanto Que no ha pasado por tantos hombres Es más atractiva Porque las mujeres lo toman como Ay, es que dices que baja mi valor por estar con más hombres No, solo es menos atractivo Porque para los hombres La mujer que pasa por varios hombres Ha sido Los hombres vemos al hombre como impuro Veo que seguimos diciendo que las mujeres se pasan de hombre a hombre Como si fuera la copia de Dark Souls 3 Que le prestas a tu amigo para que pueda jugarlo Porque en ese momento no tenía dinero Rifado, papillón Solo que con mujeres Es prácticamente lo mismo Por favor, tranquilícense, mujeres No estoy diciendo que valgan menos Solo estoy diciendo que para los hombres Es menos atractivo el querer chupar una rocaleta Con el empaque roto después de haber sido chupada por Juan Rodrigo David Y que después te la pasen con un par de gotitas de semental Es ligeramente menos atractivo Pero para nada va a bajar tu valor como mujer Solo se ven un poquito más sucias Clip Wow, es que sí está horrible este güey Como que ensucia el amor Ya le ensuciaron un chingo de vatos El haber pasado por ahí no tiene nada que ver No es en contra del amor Es en contra de las experiencias Es en contra de todos los vatos que pasaron por ahí Mucho ojo, mis chavos Espero no vayan a pensar que estamos comparando a las mujeres con objetos Al decir que son envases que se ensucian y pierden su brillo Si fueron mequeadas por múltiples hombres Simplemente no tenemos nada en contra del amor, bro Me encanta como funciona la mente sigma del temache Que lo primero que le llega a la mente cuando piensa en una mujer La primera imagen que se le proyecta en esos misóginos ojos Es la cantidad de nepes palpitantes que han pasado por esa mujer Inmediatamente imagina Huele Los galones de semental que ha engullido esa señorita ¿Qué? ¿Acaso ustedes no piensan en cantidades industriales de sementales cuando conocen a una mujer? Patrañas Nepe si semental, mis compas Nepe si semental Pérate, Gus Gris, pérate Por favor no me vas a recordar con cuántas parejas ha estado mi prospecto de novia antes de mí Porque me caliento Uff, no sabes lo furioso que me pongo Ya ando bien enojado Es más, estoy tan alterado que tengo que ir al baño, Gus Gris Ya vuelvo Oye, como que tienes un bigotazo de chocomil blanco, ¿no? Es pura proteína, bro Aquí nada se desperdicia Así que déjame un like Si crees que el temach Es un cosificador que piensa que todos los hombres tienen las mismas inseguridades que él Y por eso se la pasa predicando consejos homoeróticos Porque todos aquí sabemos que todos esos amiguitos lo que quieren es darle Y eso lo saben las morras Ese es el pedo Ellas saben que todos sus amiguitos lo que quieren es c***rsela Ahora, yo no digo que la amistad entre hombres y mujeres no puede existir Solo no es común Todos sabemos que ellas saben lo que sus amigos saben que nosotros sabemos Por eso yo les traigo la escuela de la vida, mis compas La misma vida que me ha rodeado de personas tóxicas Por lo tanto debe ser la única realidad universal Además, ¿para qué quisieran tener la amistad de una mujer cuando pueden tener un hombre? ¡Oh, perdón! A un compa O inclusive múltiples compas Pueden creer que todas las barbaridades que hemos estado viendo en este video Únicamente las saqué de los primeros 20 minutos del podcast con Goosegri Comenten por qué creen que el temach es el alfa de todo hombrecito inseguro Y si quieren una segunda parte del temach con lo que no usamos del podcast con Goosegri Y déjame un dislike Si eres tío Es que yo solo busco que las mujeres me den pepehuates Porque no son más que seres que deben obedecer mi poderosa salchicha coctelera Kirkland Pues yo creo que todos mis compas deben pensar lo mismo, ¿no? Lo más común es que si un hombre te está buscando, te está hablando Y eso lo sabemos los hombres con toda certeza y claridad Si yo busco una morra es porque quiero algo Es correcto, inseguro temach Definitivamente todos los hombres sabemos Que solo le hablamos a una morrita para buscar el delicioso Porque eso es lo que hacen los verdaderos hombres que nunca en su vida han sentido el tacto de una mujer Pero no sé por qué algo dentro de mi cabecita no me deja de molestar Y no puedo evitar pensar en qué pasaría Si esta creencia que compartimos todos los machos que crecieron sin una figura paterna Fuera un constructo social que lleva siendo parte de nuestra cultura desde mucho antes de que hayamos nacido Y puede que durante todo este tiempo haya sido una mentira que los acomplejados no se atreven a dialogar Por miedo a romper el statu quo Por favor, paper sheet Pensar en la posibilidad de estar equivocados es de mujeres Se sabe que los hombres somos incapaces de dudar o reconocer un error Sabido Como también no es que sea un chico o niño inseguro que se siente intimidado por una mujer que gana igual o más dinero que yo O que tenga miedo a que expongan que hay una relación directa Entre mayor sea el salario de una mujer Y cuántos centímetros adentro se esconde mi pispiote Si no que solo me hacen sentir un poquito Incómodo Porque pensaba que era mi misoginia interiorizada Mi propio machismo y mi No, yo estoy mal, ¿no? Son mis inseguridades, ¿no? Porque esa es otra Ay, es que eres inseguro Pues a la f*** así soy Y voy a estar con una morra que quiera estar conmigo Así Y si no, pues prefiero estar solo que estarme aguantando una morra Es promiscua Estarme aguantando una morra que tiene un pasado Usando términos bíblicos Muy bien, temach Ojo ahí con la palabra incómodo, mis chavos Lo único que tienen que hacer para entender lo que está diciendo el temach Es ponerse los lentes de un traumadito misógino Y... A mí también me hacen sentir inseguro las mujeres que son más altas que yo, temach No te preocupes Sobre todo cuando usan tacones y tenga que mirar hacia arriba mientras me hablan bonito Lo bueno es que el incómodo macho nunca ha pedido que tratemos mal a las mujeres ¿Por qué dices que las tratemos mal? Yo nunca he dicho que tratemos mal a las mujeres Que les exijamos a las mujeres lo mismo Que seamos justos con las mujeres Que seamos equitativos Pues suena misoginia Suena odias a las mujeres Para nada he dicho que tratemos mal a las mujeres, bro Solo digo que si ya fueron manchadas por la leche de otro hombre Se convierten en toppers feos que huelen feo Solo queremos que sean iguales a nosotros Que seamos equitativos Excepto en el número de parejas que pueden tener Y que su salario siempre sea menor al nuestro Obvio No enclocha Mujeres del chat pueden confirmar si eso enclocha Que te hagan enojar con algo banal Como dejar la taza abierta o dejar la caca sin jalar en el excusado Eso enclocha Recuerden que tenemos todos los clips para enclochar Whitesycans En mi canal secundario Rob Paper Clips Como tampoco olviden de seguirme en Twitch Donde reaccionamos a los hombrecitos más traumadillos De lunes a jueves de 9 de la noche Hasta medianoche No se lo pierdan O terminaran siendo un machito que orgullosamente presume que fue criado por el matriarcado Y no se da cuenta que terminó repitiendo el patrón de ser un hombre deleznable Al igual que sus progenitores Soy criado entre mujeres Claro, yo soy... Yo lo digo con mucho orgullo Soy hijo del matriarcado Yo soy criado por las mujeres Porque aparte es algo muy común en México Que a uno lo críen las mujeres Desde esta idea de que los hombres son malos Y de que tú tienes que ser distinto Y tú tienes que ser mejor Mejor que tu papá que se fue Mejor que tu abuelo que se fue Hay como toda esta imagen del hombre negativa en muchos de nuestros hogares De los creadores de cómo voy a ser misógino si tengo una madre Que tiene que limpiar los calzones cagados de mi papá y hermanos El temach nos trae cómo voy a ser misógino si fui criado por puras mujeres Por eso sé cómo piensan mis compas Y para nada me volví un símbolo para todos los inseguros latinoamericanos Que al igual que yo Crecieron sin padre Que es muy común en México si te pones a analizarlo Pero no creo que tenga que ver que mi papá y abuelo Hayan dejado a sus esposas Por seguir el estilo de vida que hoy predico No creo No es como que sea un trauma sin resolver Y por eso digo que las mujeres buscan ansiosamente un macho Que siempre esté rodeado de posibles parejas Porque a las mujeres les encanta la competencia Pero a los hombres no A nosotros no Las mujeres sí se enganchan Si tú haces eso Yo siempre les digo La mejor maestra para la seducción es una mujer Si tú subes Ay, tuve bien chido el chisme con mi amiga Todas se te van a ir Porque a las mujeres sí les atrae la competencia Sí les atrae El hombre que tiene muchas mujeres El hombre que tiene muchas amigas El hombre que es muy perseguido Mujeres Por favor comenten si se les hace atractivo un hombre con tres infecciones en el pipí Por tener varias parejas como el buen macho que es y sin protección Porque no me mientan hombres Todos decimos que sin gorrito no hay fiesta Pero si a la hora de la calentura no hay para los 100 pesotes de condones del IMSS Nos auto mentimos en que Pues ya sabes no creo que haya pedo Bueno Se me olvidaba que estaba hablando con los seguidores del temach Así que dudo mucho que en algún momento se encuentren con este problema Recuerden amiguitas Está bien que nosotros podamos tener miles de parejas porque a ustedes les encanta Tómenlo muy en serio porque se los está diciendo un hombre Mas ustedes no pueden Repito No pueden estarse pasando de hombre a hombre O ganar más dinero que yo O tener más seguidores que yo Porque me harían sentir incómodo Y comenta si quieres una segunda parte de este pequeño acomplejado Yo fui El inseguro, misógino y compa erótico El temach Y eso genera la idea de que está bien Pero pues a nadie le gusta que su morra se esté enseñando en bolas Por 8 dólares al mes O cuánto cuesta el hombre